... y regularidad en la forma de manejar los juegos, especialmente con Puerto Rico. Mira, nosotros nos dimos el lujo de ganar el Clásico Mundial primero que el dueño del negocio que son los Estados Unidos. Y lo ganamos primero que quienes llevaron el béisbol a la República Dominicana que fueron los cubanos. La forma como la República Dominicana ganó el Clásico Mundial del 2013 fue un hecho sin precedentes. Ha sido la epopeya deportiva más grande que haya podido ocurrir en nuestro país. La calidad está ahí de nuestros jugadores. No me cabe la menor duda de que en una próxima oportunidad podamos volver a ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Con respecto al último Clásico Mundial, lo que pasa es que todos los dominicanos sabemos mucho de béisbol y siempre opinamos. Creemos que la jugada que debió hacerse fue tal o cual jugada. Yo pienso que jugamos una buena pelota, lamentablemente los resultados no fueron lo que esperábamos. En nombre teníamos un mejor equipo de papel que el que tuvimos en el 2013, sin embargo las cosas no salieron. Son cosas del béisbol y son cosas que pasan en el terreno de juego. Su mensaje a la comunidad dominicana de los Estados Unidos, a esos dominicanos que están fuera pero siempre están dentro, el merengue, la bachata, la pelota, el yaniqueque, el mabí de bohuco de indio, seguirán siendo símbolos nuestros y patrios que enaltecen, fortalecen e incentivan ese sentimiento patriótico. ¿Cuál es su mensaje en dirección a esto, a esos dominicanos que conocen de eso, de pelota, de bachata, de merengue, de mabí, de yaniqueque? ¿Qué? De nuestras playas de blancas arenas y de nuestras hermosas mujeres. Primero, hacerle un llamado a todas las ligas, clubes y equipos de aquí, del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, de la Gran Hula, para que se integren viernes, sábado y domingo a estos gran concentración, a estos gran try-out que ha venido a hacer la Federación de Béisbol, en las cuales hemos venido en compañía de Álvaro Zamboy, quien es el director técnico de la Federación de Béisbol, y de Cristian Pimentel, coordinador de todos los equipos nacionales de nuestra federación, los cuales se suman a nuestro vicepresidente de operaciones, Moisés Salou, y a nuestro gerente general, José Gómez, que es la comisión o el equipo técnico que está a cargo de todos los equipos nacionales. Repito, espero que todas las ligas se sumen a este gran trabajo que estamos realizando en coordinación con la Asociación de Béisbol de los Dominicanos residentes aquí en los Estados Unidos, liderada por Héctor O'Neill y Manuel Medina, que junto a nosotros hemos estado organizando esta gran actividad. Por lo demás, también a todos los dominicanos aquí en la gran urbe, pues real y efectivamente, que sigan de cerca el deporte nacional, que sigan de cerca la actuación de todos nuestros jugadores, y desde luego, que se interen a darle seguimiento a los eventos internacionales donde está participando la República Dominicana. Muchísimas gracias, es un honor tenerlo. Bendiciones, Miguel. Entonces, repito de nuevo, invitar a toda la prensa deportiva, a toda la prensa en sentido general, que se den cita aquí, mañana a las seis, en el nuevo Caridad, de anfitrión vamos a tener a Miguel Montaz, un gran amigo del deporte, un gran amigo del béisbol, que nos está dando todo el apoyo para la realización de esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias, Miguel Montaz. Bienvenido a la hora de su incómodo. ¿Cómo te sientes con la visita de Tito aquí a tu establecimiento comercial y sobre todo ser anfitrión de esta gran nueva de prensa? Bueno, para mí es un honor y un orgullo de tener un hombre que tiene 26 años siendo presidente de la Federación de Béisbol, y ahora vuelve y gana con cuatro años más, para entrárselo a 30 años. Entonces, hoy el gobierno de Béisistito Pereira tiene más rango con 30 años que la edad que él tiene, porque parece un niño. Tu invitación, Miguel Mayara, a esta importantísima nueva de prensa. Bueno, invito a todo el mundo para que mañana se acerquen por aquí al nuevo Caridad de la 191 de San Nicolás, el 16, 18 de San Nicolás, que vamos a tener aquí al camaleón más fuerte que ha dado el deporte en la República Dominicana. El hombre que tiene que ver con los clásicos de béisbol de la República Dominicana, y el hombre que tuvo que ver también que en República Dominicana en el año 2013 saliera invito, Tito Pereira y Monserro Rojas Salón. Un aplauso, gracias. Aquí estaremos mañana, en esta nueva de prensa, siempre no se la pierda, en la hora del Zoom la que prende. El aplauso para ellos, duro, 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 duro. ¡Duro! ¡Arriba! ¡Dito!